De los casos de explotación sexual comercial, casi el 87% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes, una razón que requiere de acciones inmediatas, iniciando con una educación adecuada, tal y como se llevó a cabo en Urrao. Es una campaña que se está realizando a nivel nacional, se inició desde el 17 hasta el 23 de septiembre, que hicimos realizarla con todas las instituciones educativas de nuestro municipio, porque son los jóvenes, niños y adolescentes los más vulnerables frente a este flagelo. Un delito que casi no se denuncia, entonces la idea es que ellos, al saber de qué se trata, que acudan a las autoridades a denunciar. El ICBF, con la colaboración de la Policía de Infancia y Adolescencia, brindaron los conocimientos necesarios a algunos estudiantes de diferentes instituciones educativas, quienes posteriormente planearon las estrategias para educar al resto de estudiantes, con el fin de prevenir o descubrir los casos de explotación sexual comercial. Nosotros estamos explicando cada una de estas ramas, desde los grados pequeños hasta los grados grandes, con dramatizaciones, charlas, dándoles las formas de las que pueden buscar, yendo a comisaría de familia, policía de infancia y adolescencia, ICBF, hablando con psicólogos. Es algo que puede ser muy frecuente, o digo yo que es muy frecuente, sino que por miedo no se denuncia. Como decían ahorita, hay muy poquitos casos denunciados. En la actualidad, cualquier menor podría ser víctima de este delito, pues las modalidades virtuales de explotación como el sexting, grooming, sextorsión, entre otros, se han vuelto las más comunes por el uso indiscriminado de las redes sociales.